Somos Hidrandina, una empresa del Estado peruano que realiza actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica. Queremos invitarlos al primer roadshow virtual dirigido a proveedores para que conozcan nuestras próximas convocatorias sobre contrataciones de bienes, servicios y obras. Con el objetivo de mejorar nuestros servicios en beneficio de los peruanos y peruanas que viven en las zonas de Cajamarca, Huaraz, Chimbote, Libertad Norte y Trujillo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.